Hola que tal, soy Donlu En el vídeo de hoy vamos a hacer una decoración para navidad super chula Utilizando estos trozos de madera del campo No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades Y si quieres saber que he hecho, quédate conmigo ¡Empezamos! Lo primero que necesitas son dos bolas de colcho o por spam No sé cuál es el nombre en tu país, así que déjamelo en los comentarios para que todos aprendamos Las mías son del número 5 y del 6, pero puedes hacerlas del tamaño que más te guste Lo primero que voy a hacer va a ser pegarlas utilizando silicona caliente Una vez pegadas nos quedan así Ahora voy a hacer la bufanda utilizando un trozo de trapillo Si no tienes trapillo puedes utilizar fieltro, algún cordón, lana, etc. Se la voy a poner en el cuello Voy a hacer un nudo Y cuando me guste la posición voy a pegarlo con silicona caliente Una vez pegado voy a cortar lo que sobra Con un pompón naranja voy a formar la nariz Lo voy a pegar en el centro de la cara Ahora le voy a colocar unos ojitos móviles Con rotulador negro como siempre le voy a hacer los detalles en las pestañas y también en la sonrisa Esto es totalmente a tu gusto Y ahora con sombra de ojos y un bastoncillo de algodón voy a darle color a los mofletes En la barriga he decidido colocarle dos botones El sombrero del muñeco de nieve va a ser esta cápsula de café Si no tienes puedes sustituirlo por cualquier tapón, de cualquier detergente o lo que tengas por casa También le voy a colocar este trozo de limpia pipa en esta zona Lo voy a pegar con silicona caliente Ya está listo para pegarlo en el muñeco Así el muñeco de nieve no pasará frío Para terminar la decoración del sombrero le voy a colocar un copo de nieve Que voy a hacer con goma eva de purpurina blanca Aquí Ahora le voy a hacer los brazos utilizando limpia pipas de color marrón Voy a cortar dos trozos aproximadamente de unos 5 centímetros Y otros dos trocitos más pequeños Hacer los brazos es súper fácil Cogemos los trocitos pequeños Los ponemos por debajo Retorcemos Y ya está Brazo hecho Voy a hacer lo mismo con el otro Por debajo Retuerzo Y listo Ya tenemos los dos brazos Antes de pegarlos los voy a introducir para hacer los agujeros Porque como tienen un alambre Pues lo vamos a colocar así Y una vez que ya tenga el agujero hecho Voy a pegarlos con la pistola de silicona Así no se mueven Y ya sí que sí Tenemos terminado al muñeco de nieve Ahora voy a hacer un árbol de navidad Utilizando las minijapicas de artemio Y los troqueles de círculo Si no tienes esta herramienta no pasa nada Puedes sustituirla por un compás Unas tijeras Alguna tapadera Etcétera Esta máquina es muy fácil de usar Te la he enseñado siempre en los vídeos Colocamos el material En la placa El troquel Hacemos lo que se llama el sandwich Lo pasamos por la máquina Dándole a la manivela Y corta la forma Hay un montón de troqueles diferentes Así que las posibilidades son infinitas Perfecto Para hacer el árbol necesitamos 6 círculos 4 grandes y 2 pequeños Puedes utilizar los colores que más te gusten Lo primero que voy a hacer Va a ser doblar por la mitad La pieza Y le voy a poner un punto de pegamento Aquí Es muy importante que solo le pongas pegamento aquí Porque si no Luego no va a poder hacer el montaje Una vez que le he puesto el pegamento Voy a presionar Y ahora voy a hacer lo mismo con la otra pieza Le voy a dar la forma por la mitad Y voy a colocar pegamento Aquí Y aquí No vale ponerlo en ningún sitio más Porque si no Se cierra Y no podemos hacer el montaje Una vez que he puesto el pegamento Coloco la pieza encima Fíjate bien Vamos a crear como una especie de triángulo Nos queda por arriba cerrado Y por abajo abierto Voy a hacer exactamente lo mismo Con las otras piezas Punto de pegamento Punto de pegamento aquí Y solo aquí Presiono Doblo por la mitad Punto de pegamento aquí arriba Y por detrás Coloco la pieza Haciendo el triángulo Presiono Y listo Tenemos que hacer lo mismo Con los seis círculos Ahora voy a hacer el montaje Voy a poner un poco de pegamento En el pico De una de las piezas grandes La introduzco En la otra grande Yo estoy alternando Los dos tonos de verde Pero como te he dicho antes Puedes utilizar Los colores que más te gusten Y para terminar Voy a pegar El pequeño encima Le pongo pegamento En la punta Y lo introduzco Para hacer el tronco Voy a utilizar Goma eva marrón Este trozo mide 12 por 4 centímetros Pero eso da igual Es una medida aproximada Por si quieres saberla Voy a enrollarlo firmemente Y al final Voy a poner pegamento Para cerrarlo Y una vez que tengamos El tronco Hay que pegarlo En el interior Voy a poner silicona En la base Y también un poco En el lateral Lo colocamos dentro Presionamos Y así queda Pero como es un árbol De navidad Le falta la estrella Así que voy a hacer Dos estrellas Con goma eva De purpurina plata Y las voy a pegar Una por delante Y otra por detrás Haciendo coincidir Los picos Ya tenemos El arbolito terminado Y también Nuestro muñeco de nieve Ahora voy a estampar La frase Merry Christmas En Una cartulina blanca Estoy utilizando Esta base de artemia Que ya sabes Que me encanta Porque podéis Estampar todas las veces Que haga falta Y siempre va a salir Perfecto Ahora voy a cortar La frase Para hacer una etiqueta Pequeña El tamaño De la etiqueta Depende De la frase Que vayas a poner Del tamaño De tu madera Etcétera Etcétera Así que no te digo Medidas Porque esto dependerá De lo que quieras Escribir Una vez que he cortado La etiqueta Pequeña Voy a cortar Otros dos trozos De cartulina roja En este caso Para hacer Como una especie De cartel Pego el mensaje En el centro Y por detrás Utilizando este palito Que es de un ambientador De casa Así que no los tiráis Que los podéis utilizar Voy a pegar un trozo Por la parte trasera Y después le voy a colocar La otra cartulina Para terminar La decoración Voy a pegarle Dos copos de nieve Uno aquí Y el otro aquí Al muñeco de nieve Para colocarlo bien En la madera Le voy a poner Otro trocito De palito Aquí debajo Primero hago El agujero Después le pongo Silicona caliente Y lo pego Una vez que haya organizado Más o menos Donde voy a poner A nuestros personajes Con un taladro Voy a hacer Los agujeros Para introducir Los palitos Si no tenéis Podéis utilizar Un punzón O algo así Siempre que la madera No esté muy dura Claro Ahora le voy a poner Silicona caliente Y ya puedo colocar El muñeco de nieve Para el árbol No necesito agujero Así que voy a pegarlo Directamente Con silicona caliente Para el mensaje Si necesito Otro agujero Así que voy a hacerlo Con el taladro Le pongo silicona Y lo pego Para terminar La decoración Le estoy colocando Aquí unos copos De nieve Y este es el resultado A mi me ha encantado Y como siempre os digo Si le cambiáis Los colores Pues tenéis Diferentes modelos Os voy a enseñar Otro que he hecho En tonos azules Este también me gusta Y no sé Por cual decidirme ¿Cuál te gusta más? ¿El verde O el azul? Déjamelo abajo En un comentario Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que te haya gustado Si así no te vayas Sin dejarme tu dedito arriba Suscríbete Si todavía no lo estás Y ahora en pantalla Te dejo otras ideas De navidad Que te pueden gustar Nos vemos Muy pronto Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!